Yo creo que ese es el pecado de la película, ¿no? O sea, es que quiere ser todo al mismo tiempo, todo. Esto trae. Realidad virtual. Fin del milenio. Conflictos raciales. Asesinato. Black Lives Matter. Cyberpunk, ahí. El mundo de la música. El mundo de la música. Generación MTV. Luke MTV, completamente de videoclip ahí. O sea, para hacer un videoclip ahí de Soundgarden, toda la película. Entonces, creo que intentar mezclar todo eso al final, pues no. Se te hace una película larguísima. Dos horas y media. Dos horas y media de película. Robert, tú que eres el primero que se queja. Sí, qué bolas. Eso también lo pensé. Dije, coño, qué bolas, Robert, que siempre se queja de las películas largas y viene y nos lanza esta vaina. Cine Millonario El Podcast.